¿Qué tal? Buenas tardes. Por medio del siguiente video me permito explicar lo referente a la tarea que nos hicieron favor de destinar, es decir, desarrollar una alternativa para esta herramienta de sujeción de las figuras para una máquina de estampado, una máquina mogul que fabrica gomitas de manera industrial. Este es el herramiental muestra que nos prestaron. En teoría todo está hecho de aluminio, en teoría. Y una vez que estas piezas estén hechas de aluminio, pasan por un tratamiento de teflonado, es decir, que le ponen teflón propiamente como el de los sartenes o de las ollas. Entonces, vamos a decir que en teoría, y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, es una pieza que en teoría es de aluminio, que aquí tiene rastros que propiamente fue remachado. Y una vez que fue remachado se fijan las figuras. Estas piezas, aquí hay una pequeña muestra de que está aquí raspado, que quiere decir que el teflón se le cayó. Entonces, para decirlo así rápido, nosotros, ¿por qué no integramos piezas con teflón? Porque existen ciertos indicios de que gente que padece cáncer en el estómago, o que tiene afectaciones de esa índole, una de las posibles, o de las diferentes variables con las cuales están involucradas en esa enfermedad, son ciertas partículas o ciertos rastros de teflón que está disuelto en la comida. Es decir, hay gente que es muy sensible a esto. Usted se dirá, bueno, porque hay millones y millones de trastes y ollas y sartenes que tienen teflón. ¿A poco toda la gente se va a enfermar de eso? No. Pero justamente ese es uno de los factores que se tienen que evitar. Aquí tenemos el ejemplo, que se le cayó el teflón, es decir, propiamente así no lo mandaron. Ahora, esta pieza en teoría está hecha de aluminio, pero por el peso no creemos que esté hecho de aluminio. Es decir, está hecha de alguna otra aleación que creo que se llama duraluminio. Es decir, es un tipo de aluminio que es más fácil de trabajar, pero es un poco más rígido. Si esto fuera propiamente de aluminio, tendría un peso menor, es decir, sería muy ligero. Y número dos, trabajar con aluminio es bien complicado porque se hace chicloso. Es decir, como si usted quisiera generar una figura, vamos a imaginarnos con una goma de borrar. Eso es bueno, pues por mucha habilidad que tengas, la consistencia del propio borrador no permite esculpir, por decir un ejemplo, una figura con un cúter o con una navajita. Entonces, solo por poner un ejemplo así para explicarme, consideramos que esto no está hecho de aluminio. Primero por el peso. Número dos, por la complejidad para formar las figuras en elementos mecánicos como estos que propiamente están muy bien formados. Es decir, estas figuras tienen muy buena definición. Si se hicieran con aluminio así, normal, que se puede conseguir, vamos a decir, una casa de materiales, no nos quedaría con esta perfección. Entonces, creemos que todo está hecho de duraluminio para empezar. Nuestra alternativa, ¿cuál es? Es esta, como la cual nosotros fabricamos nuestras tablas de estampar. Que esto propiamente va a entrar en los rieles que tienen en su, allá en su tabla de estampado de su máquina Mogul. Y que, número uno, está hecho con un material de grado alimenticio. Es decir, es un polímero que es ligero, que está totalmente recto. Voy a ponerlo aquí así de manera horizontal. Quiero que veas que no se pandea ni hacia arriba ni hacia abajo. El material está rectificado, es decir, totalmente recto. Es mucho más ligero que la otra pieza, que lo que tenemos acá. Y este, y este se puede lavar. Es decir, si fuera necesario poner al chorro de agua para sanitizar estas piezas, se pueden hacer. Si esto lo quieres hacer, el chorro de agua, pues vamos a decir que en la parte de arriba y la lateral no va a pasar nada. Pero quiero que veas aquí abajo. ¿Cómo hay rastros? De oxidación. Esto es lo que nos hace ruido a esta parte. No sé si logres ver que está así, café. Entonces, pues, esta es la alternativa que nosotros les hicimos. Es propiamente una barra de material que fue maquinada en base a la información técnica que platicamos allá en su planta. Aquí en su muestra original, quiero que vean este escalón. Este escalón tiene una forma como de un trapecio y de aquí de un escalón. Y esto sirve justamente para la hora que se monte en su base de estampado, sirva como algo de fijación. Y que posteriormente se fija. Nosotros platicamos allá si esa parte en forma de trapecio más el escalón que tiene tenía alguna función. Y sí, propiamente el escalón que ve aquí es justamente para que esto quede separado. Esa es su función. Pero este cuerpo da lo mismo si fuera totalmente cuadrado, como si fuera un cubito. Entonces, finalmente hicimos aquí nuestra figura. Que tiene una forma totalmente recta. Y que a su vez cumple con la misma función. Entonces, lo primero que te vamos a mostrar es de que la figura muestra y la que nos diste es totalmente equidistante. Es decir, vamos a ponerle los tornillos. Vamos a atravesar el... Pásese, pásese, pásese por favor. Quiero que vean cómo se pone aquí el tornillo. Es decir, el agujero de sujeción que tenemos en este lado es totalmente equidistante al que tenemos acá. Y propiamente lo mismo pasa aquí. El agujero de fijación está totalmente equidistante en este punto. Entonces, vamos a decir que de lo largo y de los puntos de fijación a la superficie de estampado están iguales. Ahora, vamos al siguiente punto. Que es decir, bueno, a ver. Nosotros aquí tenemos un escalón. Es decir, quiero que veas aquí en la muestra que tenemos un escalón. Ese escalón que ves aquí es justamente como un tacón, perdón. Para que esto quede elevado. Nosotros propiamente, con la figura que ves aquí, las tuercas hacen esa función. Aparte de fijar la figurita, quiero que veas que nos sirve de función de este tacóncito para que se puedan elevar las figuras. Entonces, básicamente, si nos ponemos aquí a analizar las estructuras, tenemos el mismo largo, el mismo ancho. No voy a poner así para que sea más claro. Entonces, el arreglo que tenemos funciona bien. Es más ligero, es más barato, es de grado alimenticio. Eso puede ser enjuagado con agua. Tiene una superficie que es antiestática. Que eso a su vez ayuda a que no se pegue tanta fécula de maíz. Y si se le llega a pegar, bueno, una sopleteadita y se acabó. Tenemos aquí la versatilidad que podemos fabricar las figuras. Esto ya se lo hemos fabricado. Entonces, nuestras figuras tienen un proceso de fabricación, más un proceso químico, más un proceso de pulido, más un proceso de limpiado final. Entonces, con esto hacemos que las figuras nos queden bien redonditas. Queden con una resolución muy alta y que propiamente no se le pegue tanta fécula de maíz en la medida de lo posible. Esto es muchísimo más fácil de fabricarlo relativamente en comparación de esto. Y, pues bueno, o sea, básicamente esto funciona y está bien así de línea. Pero esto es muchísimo mejor porque ahora existen polímeros de la mejor calidad. Que son de grado alimenticio. Y que justamente le van a hacer lo mismo, pero con una calidad mayor. Y con una velocidad de fabricación más pronta. Le hicimos aquí su cajita, es decir, para que entre su tornillo. Y básicamente hace la misma función. Es decir, tenemos unas barritas que están escalonadas, que nos dan la misma altura. Y con esto se puede estampar. Esta tecnología ya se las había mandado en las tablas de impresión anteriormente entregadas. Es decir, ya tienen ahí una evidencia que se estampa bien. Entonces nada más es agarrar ese esquema. Por decirlo así, cortarlo y mandárselo. Ahora bien, nosotros teníamos un cofre de almidón estándar. Que es, si no mal recuerdo, el que se va a utilizar allá en tu planta. Nuestro cofre de almidón estándar, vamos a ver cuántas líneas le caben. Es decir, cuántas de estas le caben. Que yo creo que debe ser igual que lo que tenían allá. Entonces vamos a hacer la cotización formal para decir, bueno, cuántas de estas te caben. Ahora, tú me decías, es que yo quiero que en esta tabla, un ejemplo. Si estos son duraznos, quiero que vaya una línea de duraznos, y una línea de peras, y una línea de piñas. Y en teoría se puede hacer, o sea, no le veo problemas, pero la pregunta es, ¿un durazno es naranja o es rojito? ¿Una piña también la vas a hacer rojita? ¿O qué dices? Bueno, vamos a hacer un ejemplo, un mango. Chiquitito, sale, vamos a hacer el mango. Podemos montarle una que diga durazno, fresa, piña, lo que sea. Pero obviamente tu máquina solo va a escupir un color a la vez. Entonces, ¿cuál sería la idea? Pues que te hagamos varias de estas, un ejemplo, varios duraznos, como si se tratase de una tabla. Y otros de estos que digan, bueno, fresas, y otros de estos que sean mangos. Es decir, tenemos por ahí el video de cuántas líneas llevaba tu superficie de estampado. Entonces, si no mal entendí, cuando fuimos a su planta decían, es que yo quiero que lleve un ejemplo. Estos son duraznos, y fresas, y manzanas, y peras, todo montado a una misma estructura, a una misma base de estampado. Repito, sí lo va a poder hacer, pero obviamente tu máquina solo va a escupir un color a la vez. Entonces, orden de ideas, aunque tengas diez figuras distintas, todas te las va a hacer del color propio que tiene tu mezcla. Lo que vas a dosificar. Entonces, finalmente, ¿cuál es la invitación? Esto te lo vamos a mandar. Esto, si nos lo permites, lo vamos a conservar, por si hay que hacer algún cambio. Te lo vamos a mandar. Necesito que lo montes, necesito que lo estampes. Y si funciona, bueno, ya propiamente te vamos a hacer tiras como estas. Tiras como estas que tengan su figura, que tengan sus tornillos, y esto nada más se monte, y a su vez estas nada más sean intercambiadas. Pero propiamente ya tenemos lo mismo, o sea, por decirlo así, la varillita, solo que esta es más ligera, más resistente, no se le pega la fécula de maíz, y se puede enjuagar rápidamente. Podemos hacer las figuras más rápido con esta. Estas son las que tienen de línea, las que tiene la fábrica, ¿no? Pero para que te la repliquen, pues va a llevar muchísimo más tiempo, más que tiene el detalle del teflón. Que repito, no digo que esté mal, pero justamente derivado a estas razones que nosotros hemos investigado, optamos por esto, ¿no? Y si vas a mandar al mercado americano, con muchísima más razón. Entonces, vamos a mandar esto, esta es la explicación. Coméntame si estás de acuerdo, y si es así, te vamos a mandar solo esta, para que la montes, para que hagas una prueba. Y ya, eventualmente, si nos mandas a hacer las demás, te regreso esta, pero déjalo en la mientra aquí, como demuestra. Por si tenemos que hacer alguna modificación o algo, tengamos ya esto aquí grabado. Entonces, nada más para acabar, vamos a echarle una medida, por favor. ¿Ahí cuánto tiene? 6.6. 6.6 milímetros Esta tiene 7 7 Teníamos aquí 6.6 milímetros y aquí 7, o sea, es menos de un milímetro la diferencia. Si nos vamos así a la a lo ancho ¿Cuánto tiene? 18 18 milímetros Y 18 Contra 18 Tenemos lo mismo Si nos vamos de esa parte así, de lo más ancho 20 20 y nosotros tenemos 20 Y por último, me sirve, bueno, a ver la altura Vamos a medirle del piso aquí En la que nosotros hicimos que tenemos 18 18 Y en la que nos dieron la muestra, 18 18 Entonces, básicamente cumplimos lo mismo nada más que con algo más eficiente a nuestro parecer Entonces, este Por favor, revisa el video Si estás de acuerdo, lo vamos a preparar Te lo vamos a mandar Deja ver cómo lo empacamos Para que físicamente te llegue bien Y repito, aquí lo importante es que esta cosa no se dobla Es decir, no se pandea Pues Aunque tenga peso el propio material Tiene una rigidez Esto se puede hacer enjuagado Y si tú lo logras ver No sé si se logra apreciar aquí En el video El material está rectificado Es decir, está bien recto Que esto te va a ayudar a que tengas Una resolución muy alta En el estampado Espero tus comentarios Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video